Federal Claudio Bonadio acaba de firmar esta resolución que considera a la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita donde le reprocha más de 20 hechos de recepción de sobornos por parte de empresarios que mediaban a través de funcionarios del área de planificación federal y acaba de editar el procesamiento que incluye la prisión preventiva de la ex funcionaria que recordemos es actual senadora de la nación tiene fueros con lo cual para superar justamente y dar cumplimiento a esta orden que acaba de firmar el juez federal Claudio Bonadio va a tener que dirigir un pedido de desafuero al senado de la nación y que va a tener que ser tratado por los senadores sobre si conceden o no la solicitud hecha por el juez federal Claudio Bonadio que acaba de procesar además también a Julio De Vido y a varios empresarios que muchos de ellos confesaron haber pagado sobornos ya sea por beneficios en obra pública o para aportar a la campaña electoral del kirchnerismo una resolución muy larga que aún no se conocen todos los detalles pero que la tiene como principal y diputada y jefa de esta asociación ilícita a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que deberá ser acompañado en todo caso por ese pedido que decís de desafuero hacia la cámara de senadores exactamente el correspondiente pedido de desafuero que tiene que tratar sí o sí el senado de la nación sobre la ex presidenta recordemos que ya hubo una situación similar donde Bonadio le impone el procesamiento y la prisión preventiva en la causa AMIA que no prosperó porque los senadores nunca lo habían tratado pero ahora claro está una causa que tiene mucho más poder probatorio como son la declaración de gran cantidad de arrepentidos muchos de ellos empresarios pero también funcionarios el propio Claudio Berti o bien el ex secretario de obras públicas detenido José López el hombre de los bolsos Sergio como estás Paula sobre eso quería hacer referencia no todo lo que se venía hablando y que se conoció periodísticamente la validez para la decisión que acaba de tomar Bonadio de estos testimonios gente muy cercana sobre todo José López a Cristina que ahora la están llevando a esta complicadísima situación judicial Sí, no solamente estamos hablando de declaraciones ya desde primera mano las propias anotaciones que fue el punto de partida de las anotaciones del chofer Centeno sino además de las declaraciones de muchos empresarios también muchos ex funcionarios y sobre todo también hay testimonios como ser el financista Clarence es decir una persona que él mismo arrepentido dijo recaudar y dio detalles de cómo se llevaba el dinero todos decían la misma matriz ¿no? es decir recaudación por obra pública, por campaña electoral o por tema energético pero todos los bolsos transitaban a través de los recaudadores considerados organizadores de esta asociación ilícita como son Julio De Vido y su entonces segundo Roberto Barata los dos detenidos que van a seguir detenidos y como destino de los bolsos la expresidenta ya sea en el departamento de Juncal o en el calafate donde Bonadioa ya no días atrás su propiedad Sergio Sergio